Con el propósito de acercar a nuestra población a las nuevas tecnologías y comunicaciones de la era millennial, la Alcaldía de los Esmeraldeños ha instalado 32 puntos de internet wifi en la ciudad. El buen uso de este servicio es monitoreado por técnicos de la institución que realizan visitas permanentes con el propósito de socializar este beneficio que favorece sectores populares, zonas de recreación y de movilización ciudadana. Estamos trabajando en la socialización de los puntos wifi que se han colocado a lo largo del cantón, llegando con críticos, conversando casa a casa con la gente sobre este proyecto que se ha llevado adelante por parte de la ingeniera Lucía Sosa. Y la gente lo está viendo con un muy buen optimismo de que la alcaldesa se haya preocupado de conectarle esta red justamente ahora que esta pandemia lo está obligando a los ciudadanos a utilizar el internet. Todos los puntos tienen conexión de fibra óptica. 100 usuarios máximos pueden estar conectados a la vez en cada uno de los puntos. El radio de cobertura de la zona wifi es de 100 metros y el acceso es gratuito por el lapso de dos horas diarias por cada usuario. De esta manera la Alcaldía de los Esmeraldeños empieza a cimentar lo que será en el futuro el cumplimiento del proyecto de Ciudad Inteligente. 200 años de independencia. Esmeraldas sigue de pie. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.